1. Mientras que las familias venezolanas estaban celebrando la llegada del año 2018, en la maternidad Concepción Palacio se encontraba Josney Márquez de 19 años de edad dando a luz a su primer hijo llamado Ángel Matias. El bebé que midió 58 centímetros y pesó más de 3 kilogramos nació a las horas 12 y cuarto de la madrugada, minutos después de despedir el año 2017. Su progenitor se llama Ángel Brito. Igualmente se registró a las horas 11 y 25 de la noche del pasado 31 de diciembre, el nacimiento Fred y Angeli Cáceres. Sus padres son Ángeli Díaz de 17 años y Frangel Cáceres. Este es el segundo hijo de la pareja. El director de la maternidad Concepción Palacios, Ali Barrios, informó que durante el pasado 2017 se disminuyeron casi a la mirad los índices de mortalidad materna. Asimismo informó que durante el 2017 la maternidad Concepción Palacios se atendieron 9546 partos.